¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí PonchoRex Traemos como siempre un videíto más, ya saben trayéndoles el anuncio de cuando hay código nuevo en Black Clover Mobile ya saben que ya quitaron acá a las invocaciones de nuestros chiquillos que ahora están de este lado también trayéndoles esa noticia, pero pues nos da una probabilidad de 0.166% así que pues mucha suerte para todos los que vayan a tirar los tiros gratuitos y pues vamos a ver qué código salió el día de hoy señores, ya saben que se tienen que primero ir a su perfil copian su ID, copian su ID y de ahí señores se van a la bocinita que está aquí arriba y de ahí nos vamos a dejen que cargue, ahí está, a canja de cupones que ahí está, le pican a las palabras azules que salen ahí y aquí pegamos nuestro ID y ¿cuál es el código Poncho? el código es señores todo en mayúscula B C M un 9 FIRE PLACE BCM9 FI lo escribí mal es FIRE se escribió mal ahí BCM9 FI R E P L A C E le damos confirmar, esperemos que esta vez nos den algo bueno para iniciar el año gente nos vamos acá y nos dieron paseo no más papu que peo papu porque nos haces esta arena pero bueno gente es lo que ustedes diganme que opinan recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita y los veo en el siguiente video los quiero gente bye 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 b n el cuando d p